Pues si apurate, me desayuno digo yo o... ¿Vas a desayunar? Digo yo, ¿sabes de qué hora será? Como las 10 o sabes, ¿de qué hora vas a pedir? Ajá, ¿como las 10 son? Pero mira pues mejor, ¿sabes qué? Mejor también me poco de agua simple mejor. Vale. Y cuando venga, vengo de saquitas de ellas y si tienen agua, si no, no puedo ir a meter agua. Vale. ¿Vas a regresar antes de almuerzo? Yo digo que sí. Sí, te da tiempo de regresar antes de almuerzo. Ya que es temprano todavía, no creo que tienes que llevar comida. Vale, está bien. Ajá. Te acordás cuando nos enamoramos, empezamos de novios, ¿va? Sí. Entonces como, así quiero que íbamos. Sí, por eso yo te pregunté, ¿verdad? Cuando nos conocimos, pues cuando nos hicimos novios, no sos celoso. Porque la verdad que yo, el primer novio que tuve lo dejé porque muy celoso. Me decía cosas que yo no hacía, ¿verdad? Y así no, no se puede vivir. ¿Tienes papá tu hijo? Sí. Bueno. Aquí lo voy a ir a lavar en un rato. Entonces yo voy a ir y ya voy a regresar. Vaya. Y entonces cuando venga, vengo a comer. Vaya, ahí te apuras. Vaya. Vaya. Vaya que mi marido hasta hoy día, pues no, no hemos tenido problemas. Siempre hemos vivido felices. Así quería yo un hombre. Por eso es que yo vivo feliz con él. Porque yo me quedo haciendo el oficio de la casa y él se va a trabajar. Qué bonito vivir así cuando uno se comprende. Ojalá y este hombre nunca cambie porque hay veces que los hombres cambian y ya se ponen ahí a decir cosas. Ay no. Me imagino que es lo que es vivir así en una casa que solo peleando. Viven las personas. Yo me he dado cuenta. Pero gracias a Dios que él me salió buen hombre. Desde que nos conocemos nunca me celó. Y ahora vivimos felices. Espero que así sigamos todo el tiempo. Si no hay agua, que no tengan agua. Y las vacas y el calado sin agua, no puede estar. Vecino, vecino. ¿Qué pasó? Quiero decir algo. ¿Qué pasó, usted? Pues vieron que yo estos días estuve viendo a su mujer verdad. Pues cada vez que usted sale llega un hombre ahí con ella. Ajá. Y pues yo le quería comentar a usted verdad para ver como, qué dice usted verdad. Porque cada vez que usted sale, entra un hombre ahí con ella. Sí, como yo digo que usted vive bien feliz, pues no quiero que ella le haga daño a usted, ¿verdad? Ya me pudiste los pelos de punta vos, muchacha, mirá. ¿Pero está segura vos que... Sí, yo estoy segura porque yo lo miro de aquí y me pongo a ver y entra el hombre. Sí, se mira bien de aquí para allá, ¿verdad? Sí, se mira bien. ¿Verdad? Ajá, yo solo le comentaba pues para que usted se diera cuenta. Sí, sí, tenés razón, pues. Ajá. Me voy a poner más, como dicen los muchachos, me voy a poner más pego ahí porque está muy jodido. Sí, pues sí. Vaya, está bien, entonces yo solo quiero ir a ver allá algunas alpacas que están allá, tienen agua y la voy a rezar. Y de esa época le digo a ella que voy a rezar, pero tal vez se confía. Ajá, pues sí, bueno, y de esa luego así tal vez la encuentran. Vaya, está bien, gracias, güey. Bueno, va a ver que le vea bien. Ojalá que la llegues a matar porque eso es lo que quiero yo, que no vivan felices, ¿eh? Ojalá que le llegues a matar. Ay, no. Pero él ya va a regresar y la va a ir a encontrar. Pero no creo, porque yo mentira lo que le estaba diciendo a él. Ojalá que él me lo crea para que se regrese luego. Ah, es que esta mujer ya me puso en qué pensar. Ya no me están dando ganas de ir a ver a ver. Pero algo desconsolado con lo que me dijo esta mujer que dice que mi señora llega un hombre con ella, ¿sabes? Pero cuando fuimos novio, todo, nos platicamos. Pero no creo yo que ella me esté haciendo estas cosas, hombre. ¿Saben? A ver qué va a pasar en estos días. Entonces la voy a controlar si es cierto. O le voy a decir si ya llego y regreso y le empiezo a preguntar, a decirle. No, es un problema, no, pero... Pues, esto. Siento un dolor en el pecho, gente. No me espinan, pero... Voy a ir a ver allá el ganado y ya regreso. No aguanto. Yo ya sé lo que tengo que decir, no me voy a quedar con eso. Voy a ir a ver y ya regreso. Está bueno. Sí, pues, solo esto lo voy a hacer y me voy a ir. Porque está estrenido este alambre aquí, ¿ven? Y me voy para la casa. Ya no aguanto más de esto que me dijeran. Voy a ir a ver allá. Voy a ir a ver. No, no me dijeron que me pueda. Yo dije, yo dije, yo dije, yo dije. Yo dije, yo dije. Yo me voy a parar con el viejo, pues, yo dije. Ya, ya lo he sido. Ahorita sí. Ahorita sí saber qué le va a ir a hacer. Eso no me la pierdo yo. Vamos a ver si que lo hago. Ay, ya viene. Ya veniste. Ya, ya viene. En tu vaso de agua. ¿Ah? En tu vaso de agua. ¿Y la comida qué? Ahí está la comida, ya está hecha. ¿Ya está hecha la comida? ¿Vas a desayunar? ¿Vas a almorzar? ¿Qué tenés, pues? Nada. ¿Qué me estás viendo, pues? Mero raro andas. Y miro así, me miras, ve. Como que saber qué tengo yo. Tú, chico. Mira. Pues sí. Ya veniste. Todavía tenés cara de preguntarme. Vamos para allá, vamos a platicar ahorita. ¿Y por qué? ¿Qué te estoy haciendo yo? No te estoy haciendo nada. Amigo, yo nunca me imaginé que vos fueras así. ¿Cómo así? ¿De qué estás hablando? Aquí entra un hombre con voces. ¿Vos lo viste? La gente me está contando y que vos dice que metes un hombre aquí, a mi casa. Entonces, ¿qué está pasando? Que acordás cuando fuimos novios, empezamos de novio en novio y prometimos algo. Y entonces... Bueno, me prometiste que no ibas a ser celoso. Yo no te estoy haciendo nada. Pero la gente dice que vos estás metiendo un hombre. Lo sé. Vino un hombre y huelme pues, huelme si huelo perfume o a ver qué. Yo no huelo a nada. No huelo a nada. Mira. Huele la chamarra, si tienes duda. Huele la cama. A ver, ¿tienes algo en la cama? Huelela. Si no está tu olor, o hay olor de otro hombre. Ahí no hay olor de otro hombre. Solo vos que te acostás ahí conmigo. ¿Ya? ¿Qué está el pantalón del hombre? Ese es mi pantalón. No temprano lo quité, pues. Ese no es tuyo, mira. Ese es mi pantalón. Ah, ¿y usted se lo quita ahí abajo de la pantera? Y no, ahí lo dejamos temprano, pues. Vos loco estás. Ya ni hayas ni qué hablar de los celos que venís. Ahí celos enfermizos que tenés. ¡Calla! ¿Qué te fuiste? ¡Calla! ¡Calla pues! ¡Calla! 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 ¿Qué te fue haciendo? Estás loco. Eso quiere. A ver, ¿qué te dice? ¡Tiene que abaforzada! ¡Calla! ¡Péguele! ¡Calla! 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 Cuidate, cuidate, cuidate Cuidate, cuidate Cuidate A ver, cabrona Celoso, nada, yo estoy abriendo A ver que te calientes tu cabeza Este que se ve ese, mamá Sal, sal Sal, sal Sal, sal Sal, sal Ya te voy a comer comida, anda sentate No me levantes la mano porque No lo que ya te di Te voy a dar mal ya Ya te calientes la cabeza A ver si vas a pelear con uno Ya quiero comida Quiero comer comida ya Yo quiero pasar mi comida Yo ando a pelear con uno A ver quien te dice cosas Ahí está la comida Callate porque mira eso No está bien cocinado, mira Mira como está eso Mira eso no está bien cocinado Solo maña venir No querés comer Saber quien te ha dicho tantas cosas A ver si es un hombre, es una mujer No más duro te voy a llamar a saber Mira esto como está No querés nada Solo maña eso Pues no pues Yo no sé que tiene este hombre Ya no lo aguanto Ya muy celoso Están reclamando cosas Ya me puse a pensar Que esta es la vecina Que le ha dicho Digo yo Pues es la vecina Como ella no es feliz Como ella no tiene quien la haga feliz No quiere que yo viva feliz Viva vieja Estúpida Estúpida Ay no Ojalá no venga a pelear ese hombre Por culpa de esa mujer Ay no Todo se nos fue abajo Estábamos contentos Estábamos felices viviendo Pero con esta vecina Pero con esta vecina A ver que va a pasar Será que así hace con los demás vecinos A ver Pero esta vecina así que ya no Así no tiene en cuenta Porque la verdad es que todo lo que me dijo la vecina Y yo pues Considero que tal vez son ciertas las cosas Porque mi señora tal vez lo está haciendo Entonces No me pasa eso Que ella me haya hecho eso Y cuando eran los novios Todos platicamos bien Pero La vecina Se da cuenta de todo Porque ella vive cerca Y está cerca Víjense Mira ya para acá Ay Pero que vamos a hacer Todos modos Vamos a hacer